hola qué tal bueno a ver me preguntaron por ahí que si me gusta el vallenato hay muchas canciones vallenatas que bueno son chéveres y es una música también que tiene lo suyo muy compleja muy compleja en sus arreglos musicales y también en sus letras no soy muy fan por ahí he cantado unos que otros bueno por ahí las típicas y con la banda alguna vez hicimos también un tributo sí claro que sí pero bueno me pidieron que cantara una que me gustara creo que hay unas dos o tres que me gustan que me gustan o dos o tres o cuatro creo yo voy a tratar de tocar esta de aquí pero les guste fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste allí supe que las despedidas son muy tristes nunca me imaginé que un trice llevara en su viaje aquellas ilusiones que el niño nos juramos todos tus sentimientos los guardaste en el baje quisiste consolarme y me dijiste yo te amo desde entonces no supe que sería de tu vida desde entonces no supe si algún día regresabas los amigos del pueblo preguntaron si lo no sabrías llorando de la espalda y nunca pude decir nada ayer que regresé a mi pueblo alguien me dijo que ya te casaste mira me olvidaste me olvidaste me marcharé con los ojos salvados después le pregunté a la luna me dio la espalda intentó ocultarse hasta la luna sabe que aún me amas hasta la luna sabe que aún me amas hasta la luna sabe que aún me amas y vuela vuela por otro rumbo y sueña sueña que el mundo es tuyo ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños seguirán contigo todo es tuyo todo es tuyo le pudo tuyo